Hola, de nuevo. Hola, de nuevo a todos. Muy rápido, muy rápido hoy. Como veis, aquí estoy ya con el script de instalación de Ardur 7.0. Vamos a ver si vemos alguna diferencia respecto a la anterior instalación con el 6.9. Creo que algo hay, pero no lo tengo aún muy claro. Segundo tema. He tenido que reinstalar todo Kubuntu de nuevo. ¿Por qué? Porque he borrado el Ardur anterior, quedaban residuos, ha habido cosas que han empezado a hacer un poco el tonto, nada, pequeñas desconfiguraciones lógicas después de toquetear. Aparte que, como ya habéis visto, me he facilitado mucho las cosas al prescindir de un disco y todo más sencillo. Bueno, vamos allá, sin más dilación. Vamos a buscar abrir una terminal aquí. Ahí la tenemos. Como veis, está todo muy desconfigurado. No hay nada personalizado excepto el tema oscuro, problemas visuales. Y ahora vamos al truquito. Cambiar nombre, pero no vamos a cambiar nada. Solamente copiamos todo esto. Copiamos. Y aquí pegamos. Vale, vale, vale. Perfecto. Descomprimiendo. Vamos a poner letras más grandes, que se vea bien. El password que tengo aquí de compromiso. Y bueno, instalando Ardur 7. ¿Qué nos sale? Pues lo mismo que nos salía siempre al principio del otro. Quiere instalar unos plugins Harrison, XT, ANH, Plugin, Giz, y bueno. Yes. Como veo que me sale en inglés, pues yes. Cuidado, tu sistema usa un escalado de frecuencia. Bueno, pues vale. Continuamos. Y como veis, ni me ha pedido Jack. Nada de nada. Vamos a entonces salir de aquí. Exit. Y Ardur está instalado aquí. Y entonces, ¿qué nos resta solamente hacer? Pues nada, seguir la famosa pauta. La famosa pauta. Primero me voy a meter con todo lo que es repositorios de KX Studio. Después me pondré a instalar Cadence. Y a ver qué pasa. A ver si tengo que instalar Jack. Aunque me imagino que no, porque Jack ya está ahí también, en segundo plano. Bueno, una vez he instalado Ardur, ya os digo, os he ahorrado toda la reta y la de KX Studio. El caso es que ahora, cuando llegas a la parte de instalar lo que es Cadence, el repositorio de KX Studio Settings y el indicator guión CPU frec, es ahora cuando me está preguntando si quiero habilitar, como veis aquí, lo estoy marcando con el ratón, deseas habilitar la prioridad tenora del proceso. Entonces, yes, se confirma. Y sigue la instalación, como podéis ver. Parece ser que se hace más simple la instalación de Ardur. O sea, no ha tardado nada, ya lo habéis visto, no ha tardado nada. Con Ardur se instalan aquella especie de plugins que te he preguntado al principio. No me preguntéis cuáles son, porque al final están todos metidos con los que ya tengo. Y bueno, no sé si hay que reiniciar el sistema, no me acuerdo ahora, pero vamos a ver qué pasa con Cadence. Aquí lo tenemos. Y aquí está todo parado. Aquí, como veis, no deja configurar nada. Oversave. Lo ponemos en Performance. El Usher in Audio Group, como que no. Y que hay alguna, como tampoco me he molestado en cambiar el kernel, pues con el jerérico está dando un aviso de algo. Algo que no, tampoco le gusta. Aquí tampoco tenemos nada de los puentes hechos. Pues nada. Bueno, pues aquí estamos a puntito de arrancar ya lo que sería Ardur por primera vez. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Aquí tenemos Cadence, que nos está indicando que el Sample Rate está a 44.100. Por lo tanto, ya no me preocupa. Y la parte del usuario del grupo, pues o bien se la han cargado, o bien es algo que ya no interesa, o habrá que hacerlo de otra manera. Vamos allá. Bueno, no sé, tampoco me he preocupado mucho de tener lo que es el idioma al 100%. Ni he entrado. Aquí vamos a elegir, por ejemplo, en Música, Ardur Projects. Ahí lo tenemos. Adelante. Ardur está preparado para su uso. Aplicamos. De momento no me da ningún problema. Prueba 1. Abrir. Y lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre es cambiar Alsa por Jack. Y nos conectamos con Jack. Aviso. Tu sistema tiene un límite para la cantidad de memoria bloqueada. Ya hemos visto de que el script ya no facilita tanto las cosas. Esto de momento lo vamos a hacer bastante más pequeñito. En la pista, en ver mejor dicho, vamos a poner el mezclador de cada pista aquí. Vamos a abrir una pista de audio mono. Y vamos a ver si aquí tenemos algún problema. De momento no hay ningún problema. Vamos a ver si podemos grabar algo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien. Vamos a ir al principio y escuchamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien. Bueno, pues prueba superada con un micro USB. Que por activa y por pasiva siempre es un poco más problemático que el que tengas integrado en tu interfaz de audio con el sistema XLR. Ya está ahí todo integrado, todo va en conjunto. Este va más por libre. Y de momento pues esto lo quito. Vale. Vamos a abrir una pista MIDI, un General MIDI SYN. Como veis no hay nada más. No hay nada más. No tengo nada. No he instalado ningún plugin. O sea, está limpito. Y aquí vamos a ver si suena algo. La prueba de siempre. Patch. Selector. Una flauta. Perfecto. Nada más ni el QPW Graph, ni Carla, ni puñetas. Algo tendré que hacer porque os debo el vídeo con los plugins que se pueden instalar en el rack de Carla. Bueno, no podía dejar las cosas a medias. Si no, vamos dejando todo de migajas repartidas por un montón de vídeos y eso tampoco puede ser. Bueno, fuera de cámara. ¿Qué he logrado? Esto dejármelo poner en performance. Siempre es mejor por si hacemos alguna prueba. ¿Qué he logrado? Bueno, he cambiado el kernel. He vuelto a poner el Low Latency. Ya está explicado en un vídeo anterior dentro de lo que son Ubuntu y derivadas. Tan fácil como hacerlo por la terminal y no nos complicamos la vida con otros kernels. Es una opinión. Ni siquiera os aconsejo ni unos ni otros. Eso a vuestro gusto. ¿Usuario en el grupo de audio? Ya lo tengo en Yes. ¿Cómo se hace? Pues es muy fácil. En este caso aquí abrimos console. Doña Consuelo. Dicho así en castizo. Lo hacemos más grande. Lo veáis todos. Hay una manera de decirle a Ardur como me ha pasado a mí que no tenemos todo esto en el... No estamos como usuarios del grupo de audio. Y es este comando de aquí. Lo copio y me lo llevo aquí. Pegar. Sería sudo adduser to usuario audio. O sea, escrito de otra manera. Yo, como aquí, mi usuarios pruebas, ¿qué he hecho antes? He borrado esto. Y he puesto pruebas. No sé si volverlo a repetir. No creo que pase nada. Te pedirá el password al uso. Exactamente. Ya existo como... El usuario pruebas ya existe como miembro de audio. Pero si os pasa a vosotros que querréis trabajar con Ardur y ya habéis visto que Ardur 7, en el script, he visto que se han dejado cosas por el camino. Bueno, antes se hacía todo de una tacada. Jack, se configuraba Jack, el real time, todo al inicio. Ya os lo he explicado antes. Bueno, pues sudo adduser, tu nombre, tu pepito, los parotes, lo que sea, audio. Y ya está. Y entonces hay una manera de comprobar si realmente esto te funciona. Y es este comando que ahora os copio aquí. Un limit espacio guión R menos R o guión R espacio guión L. Y te ha de dar como mínimo el menos R 95 y la memoria, ahora la tengo en un límite. Tal vez me quedaba en unos 30.000 o algo así. Kilobytes o una cosa así. Por lo tanto, os ha de dar como mínimo esto, 95. Y ya está. Y ahora, pues, una vez hecho esto, aquí ya no me da problemas. Esto si arranca con el sistema, no me preocupa ya más Cadence. Y si arrancas Ardor, ya no tienes ningún mensaje, como podéis ver aquí, de lo que sería memoria bloqueada, en fin, las cosas que nos han salido antes. Bueno, ahora sí que lo dejo de verdad. Adiós, muy buenas a todos y a todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video.